Gracias, damos gracias por este tiempo, Padre, celebramos tu vida, Padre, nosotros, Jesús, te bendecimos, Rey, gracias, Señor, poderoso eres, Señor, súbelo, súbelo, ¡Gracias, Señor! ¡Qué bueno llegó la Navidad, qué bueno llegó la Navidad, trayendo paz y alegría! Cristo es la Navidad, y el que tiene a Cristo, tiene alegría. Cristo es la Navidad, y el que tiene a Cristo, tiene alegría. ¡Qué bueno llegó la Navidad, trayendo paz y alegría! Cristo es la Navidad, y el que tiene a Cristo, tiene alegría. Cristo es la Navidad, y el que tiene a Cristo, tiene alegría. Gracias, Jesús. Jesús, qué bonito es cantar al Señor en esta Navidad, y adoramos, Rey. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad, qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. ¡Oh, hermano, vamos a cantarle, qué bonito es cantar al Señor en la Navidad! ¡Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad! ¡Oh, hermano, vamos a cantarle, qué bonito es cantar al Señor en la Navidad! ¡Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad! ¡Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad! ¡Oh, hermano, vamos a cantarle, qué bonito es cantar al Señor en la Navidad! Gracias, Jesús. Jesús, qué bonito es cantar al Señor en la Navidad, y adoramos y te bendecimos, Señor. ¡Oh, hermano, vamos a cantar al Señor en la Navidad! ¡Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad! ¡Oh, hermano, vamos a cantar al Señor en la Navidad! En Cristo esta Navidad, el mundo los desencantó ¿Dónde está Jesucristo? Por fiesta del fin de año Entra a la paz, entra a la paz ¿Dónde está Cristo en esta Navidad? Entra a la paz, entra a la paz ¿Dónde está Cristo en esta Navidad? Cristo esta Navidad, el mundo los desencantó Él te ha dado paz, Él te ha dado paz ¿Dónde está Cristo en esta Navidad? Cristo esta Navidad Te celebramos, te bendecimos Señor Que lo bendiga hermano Que tremendo, ¿verdad? Cuando llega este tiempo Que celebramos el nacimiento de Jesús, ¿verdad? El niño de Dios Y es un privilegio estar en la casa del Señor Y esta mañana amaneció bien bello Porque yo me levanté como a las 9 de la mañana 8 de la mañana Y fue ese sol bien brillante Y dije, wow, que hermoso día Un Señor nos ha regalado, ¿verdad? Saludos a que nos ven por internet Mi esposa, Normelía Y mi nombre es Tora Fuerza de la Rivera Muchos me conocen por blanco, ¿verdad? Pero nada, soy blanco como quiera Vamos a buscar en la palabra En 1 Corintios Capítulo 1, del 1 al 10 Dice así Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo Por la voluntad de Dios Y el hermano Sostenes A la iglesia de Dios que está en Corinto A los santificados en Cristo Jesús Llamado a ser santo Con todo lo que en cualquier lugar Invocan en nombre de nuestro Señor Jesucristo Señor de ello y nuestro Gracias y paz a vosotros de Dios Nuestro Padre Y del Señor Jesucristo Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros Por la gracia de Dios que os fue dada En Cristo Jesús Porque en todas las cosas Fuiste enriquecido En Él En toda palabra Y en toda ciencia Así como El testimonio acerca de Cristo Así Ha sido Confirmado en vosotros De tal manera que cada uno Que cada Que nada os falta En ningún don Esperando la manifestación De nuestro Señor Jesucristo El cual también Os confirmará Hasta el fin Para que sea irrepresible En el día de nuestro Señor Jesucristo Fiel es Dios Por el cual fuiste llamado A la comunión Con su Hijo Jesucristo Jesucristo Nuestro Señor Os ruego pues hermanos Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo Que habéis Que habléis todo Una misma cosa Y que no haya entre vosotros Divisiones Sino que estéis perfectamente unidos En una misma mente Y un mismo parecer Oremos Padre te damos gracias Señor Porque Tú no has dejado Llegar a esta mañana A tu casa Señor Para alabar Y glorificar Tu santo nombre Señor En este momento Te presentamos Este curto Que es tuyo Señor Es tuyo Y Señor Te pedimos que tú Te manifiestes De una manera poderosa Señor Y que traiga De camino Los que vienen Señor Trailo con bien A los pastores Padre Y úsalo hoy Con poder Señor Y las alabanzas También Señor En el nombre De tu Hijo amado Jesús te lo pedimos Dios Amén y Amén Seguimos Andando A la vez En el nombre ¿Cuántos de vos Acabas en la casa Del Señor? Amén 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 Son las soñosas, soñar sus horas, nadie como tú, nadie como tú, del plan que hablamos, rey y soberanos, nadie como tú, nadie como tú, porque grandes son tus horas, grande es tu poder, el cielo y la tierra y el campo, ven a luchar, tú eres bien, 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 tú eres bien. Son las soñosas, soñar sus horas, nadie como tú, nadie como tú, de pronto a poco, rey y soberanos, nadie como tú, nadie como tú, porque grandes son tus horas, grande es tu poder, el cielo y la tierra y el pago, ven a luchar, tú eres bien. No hay un día Porque grande somos sobras, grande es tu mujer El cielo y la piedra te va a morir a brindar, tú eres él Porque grande somos sobras, grande es tu mujer El cielo y la piedra te va a morir a brindar, tú eres él Porque grande somos sobras, grande es tu mujer 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 Mi inspiración y mi voz son para ti Mis anhelos y mi amor son para ti Son para ti Esas fuerzas que me han dado Las fuerzas que me han tocado Son para ti Son para ti Mi inspiración y mi voz son para ti Mis anhelos y mi amor son para ti Son para ti Esas fuerzas que me han dado Las fuerzas que me han tocado Son para ti Son para ti De nadie más Lo que he estado Allá estaré Son para ti Mi corazón Mis anhelos y mi amor son para ti Cerca de todos de ti Que eres mi amor una verdad Mirándose a ti Mirándose a ti Mirándose a ti Son para ti Mis palabras y emoción Mis anhelos y mi amor son para ti Mis anhelos y mi amor son para ti Son para ti Cada paso en esta vida Cada paso en esta vida Cada meta que consigas Cada meta que consigas son para ti Son para ti Son para ti De nadie más Quiero ser Quiero ser como la verdad Mirándose a ti Mirándose a ti Mirándose a ti Gracias a Jesús Te adoro muy bien Poderoso eres Señor Son para ti Son para ti De nadie más Lo que me has dado Lo maltrataré Son para ti Mi corazón Mis emociones Todo lo que son Quiero que en mi vida Viviré alrededor de ti Quiero ser como un planeta Quiero ser como un planeta Quiero ser como un planeta Mirándose a ti Quiero ser como un planeta Mirándose a ti Si se lo van a dar Vamos a dárselo fuerte Fuerte que se escuche en los cielos Padre nuestra alabanza Y este aplauso es para ti Jesús Te amamos Rey Te bendecimos Gracias Señor Te pedimos que nos revistas con tu amor y tu misericordia Jesús Gracias Rey Vengo a ti Vengo a ti mi buen Señor Me presento tal cual soy Necesito de tu gracia y de tu amor Al contemplar mi santidad Puedo ver mi condición Y declaro tu justicia a mi favor Revísteme De tu santidad Señor De justicia y de verdad Revísteme 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 De pureza mi Señor De poder y de verdad Revísteme Tengo a ti mi buen Señor Me presento tal cual soy Necesito de tu gracia y de tu amor Necesito de tu gracia y de tu amor Al contemplar tu santidad Puedo ver mi condición Y declaro tu justicia a mi favor Revísteme 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 De tu santidad Señor Revísteme De justicia y de verdad Revísteme 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 De pureza mi Señor Revísteme De poder y de verdad, te viste en Él. Te damos gracias, Padre, en esta mañana. Damos gracias por tu inmenso amor, Jesús. Te adoramos, Rey. Somos tu Señor, tu Señor. Te viste en Él, de tu santidad, Señor. De justicia y de verdad, te viste en Él. Te viste en Él. Te viste en Él. De poder y de verdad, te viste en Él. 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 Revísteme, revísteme Gracias Jesús Te amamos Rey, te bendecimos Padre Revístenos con tu amor Jesús Seguimos adorando tu dulce nombre Rey Gracias, gracias Señor Tenemos hambre de ti Jesús Te adoramos Rey Por un momento en tu presencia Por un instante de tu amor Por un destello de tu gloria Por un minuto nada más Todo daría, no importaría Lo que tenga que pasar Lo que tenga que esperar Gracias Jesús Por un momento en tu presencia Por un momento en tu presencia Por un instante de tu amor Por un destello de tu gloria Por un destello de tu gloria Tengo hambre de ti Jesús Tengo hambre de ti Que debilidad Que debilidad Que desespera Por un destello de tu gloria Por un instante de tu gloria Por un instante de tu gloria Por un instante de tu gloria Que desespera Que desespera Que desespera Por un instante de tu gloria 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 Que desespera No importaría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor. Gracias, Jesús. Tenemos hambre de tu amor, de tu bondad, de tu misericordia. Te bendecimos, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. ¿Están contentos? Amén. Señores buenos. Bueno, este, voy a presentar los invitados, ¿verdad? Y le digo a cada uno de ellos que Jesús es bueno. Que Jesús es maravilloso. Que Él le ama. Que Él le trajo aquí porque le ama. Él quiere bendecirlo. Que abra su corazón y reciba todo, todo lo que Dios tiene para ellos, ¿verdad? Para cada uno de ellos. Tenemos aquí a Pedro Guerra. ¿Dónde está Pedro? Levante su mano. Dios le bendiga. Y tenemos también a Francisca Félix Arias. Dios le bendiga, hermana. Pues, Dios es maravilloso, ¿verdad? Y Dios ha hecho cosas lindas, tanto, ¿verdad? En cada uno de nosotros. Ha traído perdón, ¿verdad? Para nuestras vidas. Y nos ha llegado de tantas cosas lindas y maravillosas. Que no tenemos con qué pagarle a Él. Lo más que podemos hacer es servirle y servirle y servirle, ¿verdad? Con gozo, con alegría. Porque Él es bueno. Porque Él es maravilloso. Así que vamos a dar de ese amor que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Queremos compartirlo con ustedes. Pero antes que nada, ¿verdad? Mi esposo quiere leer una reflexión. Amén. Se titula... No se titula, voy a leerlo. Un niño de 10 años estaba parado de calzo frente a una tienda de zapatos, apuntando a través de la ventana y temblando de frío. Una señora se acercó al niño y le dijo, mi pequeño amigo, ¿qué estás mirando con tanto interés en esa ventana? La respuesta del niño fue, estaba pidiendo a Dios que me diera un par de zapatos. La señora lo tomó de la mano y lo llevó adentro de la tienda. Le pidió al empleado que le diera media docena de pares de media para el niño. Preguntó si podía prestarle una palangana con agua y una toalla. El empleado rápidamente le trajo lo que pidió. La señora se llevó al niño a la parte trasera de la tienda. Se quitó los guantes, le lavó los pies y se los secó con la toalla. Para entonces, el empleado llegó con las medias, la señora le puso un par de ellas y le compró un par de zapatos. Junto el resto de las medias y se las dio al niño. Ella lo acarició en la cabeza y le dijo, no hay duda pequeño amigo, que te sientes más cómodo ahora. Mientras ella daba la vuelta para marcharse. El niño la alcanzó, la tomó de la mano, mirándola con lágrimas en los ojos, le pregunta, ¿es usted la esposa de Dios? Cuando podemos entremecernos ante la necesidad de alguien, no solo es cosa material, sino también en las espirituales. Y actuamos en fe, bajo la gracia y la unción del Espíritu Santo. Seremos el instrumento que Dios usará para manifestar su amor, su misericordia, su bondad, su compasión. De tal manera que otros verán a Dios en ti y en mí. Que el Señor nos ayude para que en todo momento podamos actuar y seamos tal como Él es. Dios le bendiga. Vamos a saludar a los invitados, ¿verdad? Y darles ese amor que hemos recibido. No importa de dónde vengas, ni la raza ni el color. No importa de dónde vengas, ni la raza ni el color. Por eso hacemos fiesta de alabanza y de adoración. Si amas a Jesucristo, somos tu pueblo, somos tu voz. En esto sabemos que somos hermanos y que nos amamos, y los unos a otros. Somos un solo cuerpo que reflejamos su gran amor. Somos un solo cuerpo que reflejamos su gran amor. Cantemos todos unidos en un solo corazón. Que se entere todo el mundo que Jesucristo es el Señor. En esto sabemos que somos hermanos y que nos amamos, y los unos a otros. En esto sabemos que somos hermanos y que nos amamos, y los unos a otros. Te adoramos, rey. Qué lindo es sentir tu abrazo, Jesús. Si amas a Jesucristo, somos tu pueblo, somos tu voz. Oye, si amas a Jesucristo, somos tu pueblo, somos tu voz. Declárelo a viva voz, somos tu pueblo, somos tu voz. Da un grito de alabanza, somos tu pueblo, somos tu voz. En esto sabemos que somos hermanos y que nos amamos, y los unos a otros. En esto sabemos que somos hermanos y que nos amamos, y los unos a otros. Cántalo conmigo, adóralo conmigo, dale honra y gloria, es tu salvador. Rompe las cadenas, sana a los enfermos, levanta al caído, eres el Señor. Aleluya, qué bueno es Jesús, ¿verdad? Qué maravilloso, de verdad. Los anuncios, tenemos nuestros cultos los martes a las siete y media, los viernes, viernes de descarga a las siete y media, y domingo como hoy, domingo familiar a las diez y treinta. Todos los jueves a las siete y treinta, nos reunimos en el estacionamiento para ir a la casa de un hermano a orar. Para más información, hermano Juan Guzmán. Nuestros niños estarán llevando la alegría de la Navidad con su parranda navideña por la comunidad. El domingo nueve de diciembre. Favor de traer a un niño o su niña, ¿verdad? En ropa cómoda, con camiseta roja y su botellita de agua para refrescarse. Así que, padres, recuerden eso, porque por ahí hace a veces mucho sol y ellos necesitan hidratarse. Reunión de caballeros, ¿dónde están los caballeros? Once de diciembre a las siete y treinta. Tusine y NT, el sábado quince de diciembre a las cinco de la tarde, para niños de cinco a trece años. Información con la hermana Norma Elías. Te invitamos al almuerzo de Navidad el domingo veintitrés de diciembre. ¿Cuándo es el almuerzo? El domingo veintitrés de diciembre. ¿Te viene? Amén. Después del culto, ¿verdad? Y la despedida del año dos mil doce. Un año maravilloso, ¿verdad? Un año rico en bendiciones. Que no importa si hemos pasado por situaciones, pruebas, pero qué lindo, ¿verdad? Que estamos en victoria. Que hemos podido salir la flota, que hemos podido pasar por el fuego, por la prueba y salir, ¿verdad? Bien. Y eso es lo importante, ¿verdad? Y así que tenemos que dar gracias por ese año dos mil doce para comenzar, ¿verdad? Recibir el año dos mil trece, ¿verdad? Con buen ánimo y con buena actitud para recibir entonces las bendiciones, ¿verdad? Que él tiene. Así que recuerden eso, ¿verdad? El treinta y uno de diciembre, a las ocho en el Teatro Embasador en San Turce. A partir del primero de enero, únete al Club de Lectores Bíblicos Lumbreras. Información con la hermana Elizabeth Casado y Wanda Román. Y en enero, ¿verdad? Lo hemos proclamado el mes del ayuno. Comienza el año siendo parte de esta bendición. Pasa por el tablón de dictos y anota el calendario, el o los días en que vas a participar de esta experiencia. Recuerda que el ayuno fortalece tu espíritu. Ayer tuvimos, ¿verdad? Un tiempo bien lindo. ¿Cuántos vinieron al ayuno? Fue bien lindo, ¿verdad? Maravilloso, bien bonito. El Señor, ¿verdad? Nos visitó. Como siempre lo hace tan... De una forma tan linda, tan sutil. Que tenía marcado aquí y quité el papel. Este, vamos a estar en pie. Y en este momento, ¿verdad? Nos preparamos para diezmar y ofrendar. Dice en Mateo 23, 23. Voy a leer un solo verso. 23, 23. Jesús hablando, dice... Jesús hablando, dice... Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Y dejáis lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Y, vea, él le dijo hipócritas, le dijo, ustedes son unos hipócritas, ustedes solamente diezman la menta y el eneldo y el comino, ¿verdad? Que era lo... Ellos, este, se diezmaba, ¿verdad? De la agricultura y de los animales. Y Jesús le dice, le añade, eso es para los que no creen, ¿verdad? Que el diezmo es para este tiempo. Ahí está Jesús hablándole y le añade, mire, ustedes tienen que diezmar, pero ustedes tienen que ponerle sazón. Ustedes tienen que hacer justicia, tienen que hacer misericordia y tienen que tener fe. Dice, esto es necesario, hablando del diezmo, es necesario hacer sin dejar de hacer... O sea, esto es necesario de hacer, hablando, ¿verdad?, de la justicia, la misericordia y la fe, sin dejar de hacer, ¿qué? Aquello. ¿Y qué es aquello? El diezmo. Entonces, Jesús establece, ¿verdad?, que vamos a seguir, ¿verdad?, le dice, mira, vamos a seguir diezmando, pero vamos a añadirle algo, ¿verdad? Entonces, fue bien lindo ayer, ¿verdad?, porque hay unos hermanos, se expresaron, declararon, confesaron, ¿verdad?, que no le eran fiel a Dios en sus diezmos. Hicieron una... Fue bien lindo porque hicieron una decisión, pararse así hay que tener, ¿verdad? Se pararon ahí firmes, delante de todos, dijeron, mira, yo no estoy siéndole fiel a Dios, pero yo estoy haciendo una decisión de ahora en adelante ser fiel a Dios, con mi diezmo, con mi ofrenda, y todos y cada uno oramos, ¿verdad?, como un pueblo, y nos arrepentimos de ti, que no estabas allí, de los que estaban allí y de ti, que no estabas allí. Entonces, nos arrepentimos, hicimos una decisión como pueblo de que vamos a hacerle fiel a Dios. Y vamos a ver una bendición bien linda y comenzar un año, el 2013, con una bendición bien bonita. Dios tiene muchos planes para esta iglesia, el pastor, ¿verdad?, tiene muchos planes que Dios le ha dado. Y para eso, si está la economía fluyendo, que como quiera Dios va a proveer, ¿verdad?, pero si te usa a ti, vamos a decirte a ti también. Amén. Entonces, van a hacer cosas, vamos a alcanzar a Puerto Rico. Amén. Así que, hicimos, tomamos esa decisión, de hacer una decisión por ti. De verdad, hermano, uno no puede vivir, ¿verdad?, siendo el infiel a Dios. Es bien difícil. Entonces, decide en tu corazón, quítate ese temor y deja que Dios te bendiga. Haz esa decisión, comienza bien el 2013. Vamos a dar gracias a Dios, ¿verdad?, y vamos a dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, porque es un privilegio, Señor, y es más de lo que tú nos das, Señor. Gracias, Señor, por nuestro trabajo. Gracias, Señor, porque podemos pagar la luz, el agua, hacer compras, Señor, porque tú nos lo das, Señor, cuando somos fieles, Señor. Bendice los diezmos y los ofrenda, Padre amado. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te lo pedimos, Dios. Amén y Amén. 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 Amén y Amén y Amén. Nos crecemos hoy en él, todas las cosas que asume Dios, damos sus pies. Gracias Señor, porque siempre provee Jesús. Gracias Señor, porque siempre provee Jesús. Nos crecemos hoy en Cristo, nos crecemos hoy en él, todas las cosas que asume Dios, damos sus pies. Nos crecemos hoy en Cristo, nos crecemos hoy en él, todas las cosas que asume Dios, damos sus pies. Dice la palabra de Dios que él despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre la cruz del Calvario. La gloria es tuya Jesús. Nos crecemos hoy en Cristo, nos crecemos hoy en él, todas las cosas que asume Dios, damos sus pies. Nos crecemos hoy en él, todas las cosas que asume Dios, damos sus pies. Nos crecemos hoy en él, todas las cosas que asume Dios, damos sus pies. Te adoramos Jesús, te adoramos Jesús. Te adoramos Jesús, te damos gracias Padre, por la victoria que en ti tenemos Dios. Te adoramos Rey. Bajo sus pies, bajo su autoridad. Dios les bendiga. Mueve el estanque. Amén. Gracias. 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 Encuéntrame, escondite Alcánzame, si huyo Oh Señor, inúndame con tu amor Oh Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Oh Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Oh Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Oh Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Me amas como padre, como un hermano Como un león, feroz como nadie Con fuerza me buscas para abrazarme Me envuelves en tu amor Oh Señor, ven como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Oh Señor, ven como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Oh Señor, ven como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Me amas como padre, como un hermano Como un hermano, como un león Dern grateful, ven comoụ Oh Señor, ven como un hermano Oh Señor, ven como un hermano Gracias. Gracias. Gloria a Jesús. Dile que está a tu lado, qué bueno es verte en la casa del Señor. Es para hacer un anuncio. Es que si usted no ha comprado de estas cosas para Navidad, pues aproveche que las tenemos a un precio tremendo. Está bien. Entonces, cuando se acabe el culto, van a haber algunas cajitas de esto allí. Entonces, este es otro anuncio del disco nuevo de Ismael Miranda, también lo tenemos aquí. Si usted va a regalar música en Navidad, mire, ya vino como para un regalo. Amén. Gloria a Jesús. Gracias, Wanda. Dios es bueno. Como una musiquita por ahí. No una pista, una musiquita para practicar. Dios es bueno. Bueno, búscame una pistita. Porque ustedes están como... ¡Qué criminal! Cuando estuve preso, llegaste a mí. Cuando estuve enfermo, me viniste a ver. Cuando estabas solo, fuiste tú mi compañía. Cuando estuve en silencio, escuché tu voz. Cuando tuve hambre, me diste de comer. Cuando mi llanto era amargo, fuiste mi consolador. Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Tú eres el Señor y dueño de mi vida. Jesús de Nazaret. Señor, si me falta sé que moriré. Jesús de Nazaret. Mi cárcel de pronto se quedó vacía. Porque llegaste tú, Jesús de Nazaret. Cuando estuve preso, llegaste a mí. Cuando estuve enfermo, me viniste a ver. Cuando estabas solo, fuiste tú mi compañía. Me diste agua de vida, cuando tuve sed. Cuando estuve en silencio, escuché tu voz. Cuando tuve hambre, me diste de comer. Cuando mi llanto era amargo, fuiste mi consolador. Siempre estás conmigo, Jesús de Nazaret. 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 Señor, si me falta sé que moriré. Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Mi cárcel de pronto se quedó vacía. Señor, si me falta sé que moriré. Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Cuando llegaste tú, hubo un cambio en mi vida. Cuando llegaste a mi corazón, llenaste mi alma vacía. Cuando llegaste tú, hubo un cambio en mi vida Y desde que llegaste no hago aquellas cosas Ni digo la palabra que andé yo decía Cuando llegaste tú, hubo un cambio en mi vida Y se me abrieron los ojos, pude ver lo que no entendía Y andaba ciego Te adoramos Jesús Él llenó mi corazón y cambió mi vida Él llenó mi corazón Volvió la paz a mi casa y la alegría a mi familia Y él llenó y él llenó Y él llenó, y él llenó, y él llenó, y él llenó, y él llenó el vacío que había en mi vida Él llenó mi corazón y cambió mi vida Él llenó mi corazón Porque cuando llega hay un cambio que se te nota en mi corazón Y cambió mi vida Porque llegaste tú, Jesús de Nazarene Porque llegaste tú, Jesús de Nazarene ¡Chau! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Cuántos días adoran! ¡Él es bueno! Solamente una palabra, solamente una oración Cuando llegue a tu presencia, oh Señor No me importa en qué lugar, de la mesa me haga sentar O el color de mi corona, si te llego a ganar Solamente una palabra, si es que aún me queda vos Y si logro articularla en tu presencia No te quiero hacer preguntas, solo una bendición Y si pueden ser a solas, mucho mejor Solo déjame mirarte cara a cara Y perderme como un niño en tu mirada Y que pase mucho tiempo, y que nadie diga nada Porque estoy viento al maestro cara a cara Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada Quiero amarte en silencio y sin palabras Y que pase mucho tiempo, y que nadie diga nada Solo déjame mirarte Te veremos Listo eres Jesús Solo déjame mirarte cara a cara Solo déjame mirarte cara a cara Aunque caiga derretido en tu mirada Derrotado y desde el suelo Emploroso y sin aliento Aún te seguiré mirando Mi maestro Cuando caigan de tus pies, de rodillas Déjame llorar Déjame llorar pegado a tus heridas Y que pase mucho tiempo, y que nadie me lo impida Que he esperado este momento, toda mi vida Que he esperado este momento, toda mi vida Que he esperado este momento, toda mi vida Bueno, con el favor de Dios Vamos a despedir el año en el Teatro Ambasado Todos están invitados 31 de diciembre Y que nos vemos en el Teatro Ambasado O un pianista solo, o algo así Dios es bueno Dile que está a tu lado Estas navidades son una bendición para mi vida Díjate lo que te digan Estamos contando con Dios Estamos contando con Dios Que a veces tú ves que hay gente que como que se desaparece ¿Verdad? Esas son cosas de Dios también Sí, sí Líbranos de todo mal Desde el momento hay gente que tú Tú te empiezas a preguntar No te pújate por eso Ser Dios también Pero esta navidad va a ser una bendición Llévese sus papitas y sus doritos Déjame hacer una pregunta directa Y esté consciente que la cámara está prendida ¿Cuántos están listos para recibir un matutino? Las cámaras están tomando todas esas manos que se levantaron Pero lo que sucede es que aquí empezamos al revés Con los que no levantaron la mano Y a esos son los que la cámara, ¿verdad? Estuvo pendiente Todos esos que no levantaron la mano Pues esos son los candidatos más fuertes Son los que no levantaron la mano Pero hoy Dios te ilumina Y te hace saber que ahí hay unos doritos y unas cositas Entonces por lo menos algo Tiene para la parranda Dios es bueno Lo que sucede es Entre otras cosas es que Nosotros tenemos que Maximizar las bendiciones Maximizar las bendiciones Y esa 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 Mercancía que tenemos todavía Es parte De De una aportación Que se hizo Déjeme explicarle Algunas personas aportaron a lo de la parada Pero la que aportaron fueron papitas Y chicharrones Parece que eso no es dinero Pero es dinero que recibimos Porque cuando Y eso cuesta más de un dólar Que en cualquier tienda Yo no sé si usted lo sabe ¿Ves? Aquí esa bolsita Las damos un dólar Primero porque Es para nosotros Y es parte de ese dinero Que ellos dieron En Está de más decir Que la parada Costó un dinero Eso está de más decir Lo verdad que está de más decir Costó un dinero Como todo Como todo Como todo ha costado dinero Aquí todo cuesta dinero Y gracias al Señor Nosotros no nos creo Que no hemos metido A la iglesia En una velocidad De Hermano Este Aparte que yo Casi no tengo esa cadena Por eso es que no pido Prenda ni nada Porque no tienen prenda Porque voy a estar pidiendo Prenda No hermano Tiene ni cadena Ni nada blanco Tampoco tiene una cadena De oro Piri no tiene cadena De oro Luis no tiene cadena De oro Omar no tiene cadena De oro La pastora Eso es Este De ellos Entonces ¿Para qué vamos A pedir prenda Si entre Cuando vayamos A los 6 tronos Va a decir Señor La zona de aquí No sé Pero Pero la realidad Que tampoco Hemos metido Una velocidad Y agradecemos Porque es un buen Más Y a peso, los bichos a peso ¿A cuánto le gustan? No lo encuentro en ningún sitio Pero lo podíamos hacer Y algo también se recibía Pero si no se iba a hacer Se repartía entre dos a tres familias Dile que está a tu lado Tienes que meterle a la hora Tienes que meterle a la hora Tienes que meterle a la hora Mire, yo no quiero que usted piense Que aquí está la iglesia La iglesia es un mundo ¿Cómo era la iglesia? La iglesia es un mundo El martes No tiene nadie más que los otros hermanos Tienes que hacer el mundo No tienes que oír a Dios decirle Estoy llamando al ministerio No, es obvio Te toca a ti Nosotros tenemos que meternos en eso Eso va a ser de bendición Yo quiero empujar la iglesia Con todo mi corazón A ser una iglesia santa Y dependiente de Dios Ese es mi interés Ese es mi interés Pero la realidad es que cada uno de nosotros Tiene un rol Protagónico en la iglesia Es así Es así Y creo que Dios nos va a llevar a algo más Si eso va a ser así Pues Dios nos está dando Cositas para practicar Déjame ver si esta gente Pueden administrar una bolsita de papas Dios, si no lo vemos así Se nos va la huevo O sea, Dios nos está dando Una bolsita de papas Para administrar Unos discritos Para administrar Que fue una aportación Que hizo Ismael Que conste No quiere O sea, porque también La gente a veces No de aquí Los que ven por internet A lo mejor se le ocurre decir Ah, mira Ismael Vendiendo los discos de la iglesia Para eso se metió a la iglesia No Todos sus discos Él los regaló No los regaló Los dio como primicia Al Señor ¿Ves? Así de simple Y esas son cosas Que redundan En otras cositas Y yo creo que eso Es una bendición Si usted va a comprar Un disco de navidad Compre el de Ismael Que lo vende la iglesia Y es bueno ¿Ves? Anyway Esas son Cosas que nos debemos meter Con todo mi corazón Lo creo Hoy Hoy en la iglesia de Caguas Yo tomé Una parte del culto Para leer la Biblia Solo la Biblia Y los deberes De los levitas Y leerlos Leer esos capítulos Yo sé que ya A los 10 minutos Todo el mundo como que Wow ¿Va a seguir leyendo? Si Porque Si nosotros Leemos la escritura Y si el pueblo Leyera la escritura Yo creo que estaría Más consciente De sus responsabilidades Mire Las bendiciones Son una consecuencia Déjame decirlo otra vez Porque no vi bien los amenes Yo creo que fue aquello Él subió el radio ahí Las bendiciones Son una consecuencia ¿Cuántos quieren una bendición Financiera? Fue menos Se llama el que el de ahorita Le voy a decirlo otra vez ¿Cuántos quieren una bendición Financiera? Dile que está a tu lado Provócala Provócala ¿Cuántos quieren una bendición En su matrimonio? Sí Provócalo Yo estaba comiendo El viernes ahí En el Kiosco No, estaba hablando Con un hermano Y fueron a decir Me pastó la idosa ahí Enjedao en el kiosco Ahí dio en el parking Y yo no voy para allá Y yo prediqué la palabra Esa gente Por vergüenza No deberían venir más A la iglesia Creo yo Ese es uno Y yo tengo derecho De tener una opinión ¿Por qué? Porque está la casa de Dios La casa de Dios Si la gente no se endereza En la casa de Dios ¿Dónde se puede enderezar? ¿Cuántos quieren una bendición? Dile que está a tu lado Provócala Provócala Porque la bendición Es una consecuencia ¿Ves? Es una consecuencia Y nosotros estamos Para entrar en una bendición Esto Mira La palabra de Dios Si la palabra de Dios Es lo que dice la Biblia Que es más cortante Un espado filo Usted imagínese Lo que la palabra de Dios Puede hacer Entonces es normal Es normal Que haya un momento Que la palabra de Dios Te corte Porque eso es una navaja de filo ¿Alguien se ha cortado aquí Con una navaja de filo? Digo, ¿verdad? Los mayorcitos como yo Te tengo una buena noticia Vas a salir cortado hoy de aquí Hoy tú vas a salir Bien tajeado de aquí Dile que está a tu lado Vas a salir esbaratado de aquí Pero vas a salir restaurado Hay que destruirte y hacerte de nuevo Como dice Jeremia Pero si uno no lee la escritura Uno no entiende nada de eso Pero todo eso está ahí Está bien Déjame decirte Yo no te voy a esbaratar Ni te voy a cortar Yo no Libre me Dios Porque es que la palabra de Dios Es más cortante Que lo que yo te pueda cortar Déjeme decirle otra cosa Yo no lo voy a bendecir usted Lo va a bendecir la palabra de Dios La palabra de Dios Yo no voy a abrir las ventanas De los cielos en bendición Eso lo va a hacer Dios Alégrese Alégrese Porque esas bendiciones No están en manos de nadie Y eso es bueno que yo lo sepa Que la bendición mía Y la bendición tuya No depende de nadie aquí Depende de aquel Esa es una tremenda buena noticia Cuántos dan gloria a Dios por eso ¿Por qué? Porque yo un día te amo Y otro día No te amo tanto Pero Dios me ama siempre Dios me ama siempre Por eso es que hay días Que como te amo Te la dejo pasar Aquí hay alguien Que cuando está contento Le deja pasar las cosas A otra gente ¿Verdad? Tú sabes Yo conozco gente Que a los hijos Un día Los deja brincar en el asiento Pero está contento El otro día Brinca el nene De la misma manera Y los barata a golpe Pero entonces Enseñale bien No lo confunda Pero Dios no es así Si tú brincas bien en el mueble Dios te da un cocotazo Y si brinca mañana Te da otro Y si brinca pasado mañana Te da otro Porque lo que está mal para Dios Siempre está mal Pero lo que está bien Está siempre bien ¿Ves? Y esa es una bendición Esa es una bendición Yo anhelo con todo mi corazón Un día Tener una iglesia fuerte O sea Tener una iglesia Que sea de bendición No las iglesias Que parece que se están forjando ahora Que todos son Son lapas O sanguijuelas O vampiros Solo es lo que pueden chupar Y lo que pueden Tú sabes Y Mire no No, no, no Un día usted tiene que decir Yo Estoy Bendito Ese Hay bendito Sí Hay bendito Yo soy Ese bendito Que hay Yo soy bendito Yo soy bendecido Yo soy dichoso Yo soy feliz Un día Un día Yo tengo que decir eso Porque todo el tiempo Yo no puedo estar Ay Dios mío No, no Un día yo tengo que repartir Bendiciones Amén Cuando yo era niño Yo ponía una cajita de 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 pasto Para los reyes magos Pero ahora soy de los reyes magos ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Ah Yo soy el rey Va a gastar Si tú estás Pide, que pide, que pide, que pide Pues todavía está con los niños Entonces Compren las papitas Y se lleva la caja Que es grande La llena de pasto ¿No? Una vez Yo llené una caja De una nevera Y la La caja no era de casa Por supuesto De la nevera tampoco Pero la llené de pasto Y ese año Los reyes Me trajeron Una batería Una Una batería Y Y yo sé que fueron los reyes Porque en el piso Estaban las Hejaduras Marcas Wow Yo cuando vi eso Yo dije wow Los reyes Los reyes Yo no quería que mapearan el piso En casa Tú sabes Para enseñarle a todos los amiguitos míos Mira En casa fueron los reyes Porque otros años Se habían metido Y que por la ventana Yo no entendía eso Pero yo lo creía Ven y güey Yo veía los regalos Que entren por donde quiera Porque entren Como quiera Que entren Aleluya Y todos los años Yo pongo mi cajita Si no pongo mi cajita ¿Qué va a pasar Si no la pongo? No traen nada No traen nada A mis hijos Les enseñé a poner las cajitas Y si tú me lo permites Se lo enseño a tus hijos Hay que poner Coitre Es coitre No es pasto de ese Que pega Tiene que ser coitre Pero Como la cosa Ha mejorado Le pueden echar Maíz Un poquito Eso se ve bien lindo En la caja El coitre Y el maíz Pon un poquito de maíz Si hay presupuesto Le puede poner un poquito De tuna fish Le gusta Les gusta Bueno Si quieres Subir de nivel Los regalos Si porque Hay quien quiere Regalos caros Con coitre Nada más No porle algo Eso es para los camellos Para los reyes Tú le puedes hacer Un sandwichito Lo pones al lado De la cajita Y un juguito Y tú te acuestas a dormir Te vas a sorprender Al otro día Como yo era Bien Bien fanático Bien fanático De los reyes magos Bueno Una de las cosas Que vimos En Israel Pero en el área De Palestina Fue el lugar Y hay una iglesia allí Donde ellos vieron La estrella Que los llevó Hasta ver En donde se detuvieron Y volvieron a ver La estrella Después de hablar Con Herodes Como no voy a creer En los reyes magos Si yo fui allá Y allá Toda esa gente Creen en eso Además lo leo en la Biblia Pero mire lo que yo hago En casa de mi mamá Cuando los nenes Estaban más pequeños Desde la puerta Por si acaso Para los reyes No se vayan Para otra casa Ni para otro cuarto Tú le vas echando El pastito Y le haces un caminito Hasta tu cuarto Lo que es un palo Que no falla Es Si tú coges Una latita de salchicha Para el camino Y le pones Una aquí Porque a los camellos Les gusta la salchicha Eso es un consejo Yo voy a ir después A la escuela Para dominicar con los niños A enseñarles Todas estas técnicas Porque ellos necesitan Saber La técnica Para atraer A los reyes magos En casa Santa Claus Nunca fue Porque nosotros No hablábamos inglés No podíamos hacerle Carta a Santa Claus Una carta a Santa Claus Si yo no se habla el inglés Y la casa No tenía chimenea Eso por eso Mi mamá me decía siempre Aquí Santa Claus no viene ¿Por qué mother? Pues porque Santa Claus Hay que escribirle Una carta en inglés Pero yo le pido A la maestra Que me la haga Pero es que aquí No hay chimenea Pero los reyes No fallaron Dile que está A tu lado Los reyes No fallan Tú sabes Pero nosotros Creemos Y amamos Al rey De los reyes Los reyes No fallan Porque el rey De los reyes Es el rey mío Y todo eso Es debatible Yo me gozo Con esa historia Porque es bella En En Babilonia Había un rey mago Se llamaba Daniel Era considerado Un mago El príncipe De los magos Era Daniel Y tenía Capacidad administrativa Y todo eso Además La gracia de Dios Para interpretar sueños No solamente eso Con Daniel Se dan unos casos Tremendos Usted Léalo Se va a gozar Con esa historia El rey le dice A Daniel Interprétame El sueño Pero sin decirle El sueño Eso es tremendo Es como yo decirte Interprétame Esta oración ¿Qué significa? Ahora el rey De los reyes Sabe más que eso Antes de que la palabra Esté en tu boca Ya él la sabe Eso es lo que dice La Biblia Ese es el rey De los reyes Y esta palabra Dice Eclesiastes 8 4 Dice La palabra Del rey Es Con potestad La palabra Del rey Es con potestad Una de las cosas Hermosas Que decían Del señor Jesús Los Los de su tiempo Decían Oye Este habla Como Quien tiene Autoridad Pero Tenía que hablar Como quien tiene Autoridad Porque Él es el rey Y la palabra Del rey Es con potestad Solo Dios Es el verdadero Soberano Sin límites El Dios Nuestro Es el rey En el sentido Absoluto El rey Bueno El rey Sabio Soberano Justo El Dios Nuestro Es el soberanamente Santo Y poderoso Como es el Autor O creador Tiene la Autoridad Tiene todo El poder Todo el derecho Natural Sobre la obra Ese es el poder Que se le adjudica Al autor De una obra Pues el autor El creador De esta maravillosa Obra Es el que tiene El derecho Natural Sobre ella Tiene infinito Poder Para cumplir Su voluntad Real Es el omnipotente Tiene poder Sobre todo Y si algo Es poderoso Para nuestra Vida Es su poderosa Palabra Que va a ser La palabra En nuestra vida Una de las cosas Bellas que hace La palabra En nuestra vida Es que va a aumentar Nuestro respeto Hacia el Por su palabra Por el poder Que tiene esa palabra En varios versículos Para que usted vea Un ejemplo En Génesis 1 Versículo 3 Dice Dijo Dios Sea la luz Y fue la luz Que cosa tremenda Eso nada más Le tiene que romper La cabeza a uno Si tu le preguntas A Luis el electricista Luis Como es que funciona Esta Entonces te va a explicar Hasta que te va a decir El amarillo No lo toque Pero Dios dijo Sea la luz Dijo y fue Me fascina ese versículo Porque dice Dijo Sea la luz Y fue la luz Versículo 6 Luego dijo Dios Génesis 1 Hay expansión En medio de las aguas Separe las aguas De las aguas Diciendo y pasando Después dijo Dios Produzca la tierra verde Hierba Que da semilla Árbol Que de fruto Que de fruto Según su género Que su semilla Estén en él Sobre la tierra Y fue así Verso 20 Dijo Dios Produzcan las aguas Seres vivientes Y aves que vuelen Sobre la tierra En la tierra Hay expansión De los cielos Dile que está a tu lado El 2013 va a ser Un año de expansión De cielos Luego dijo Dios Produzca la tierra Seres vivientes Según su género Bestias y serpientes Y animales De la tierra Según su especie Y fue así Será poderosa La palabra De ese Dios nuestro Poderosísima Dile que está a tu lado Poderosísima Poderosísima Aleluya Esa palabra creadora Del creador en ti Va a tener el mismo efecto Hay una palabra De poder en tu vida Hay una palabra Creadora en tu vida Que viene de la palabra De Dios Cuando usted Por eso la Biblia dice Que en tu boca Está la vida En tu boca Está la vida Entonces hay una palabra Que puede crear Bendición La que sale De la boca De Dios A través de tu boca Porque en este tiempo Dios sigue hablando La Biblia dice Que se ha hablado De muchas formas Por los profetas Por la palabra Envió a su hijo Y lo sigue haciendo Por ti Entonces hay una palabra Creadora Que puede salir De tu boca Por eso cuando Cuando les digo Que el que quiera Una bendición Que la provoque Pues de alguna manera Tenemos que nosotros Que provocar una bendición Por la palabra Que sale de nuestra boca Y de nuestra boca Sale una palabra De bendición Tu tienes una palabra De bendición En tu boca Por eso es indispensable Mi amado hermano Que leamos la escritura Mire Pídale un regalo A los reyes Pídale una Biblia Y si puede Pídasela de papel Un libro El libro Un libro Que se llama La Biblia Pídale Ese libro Para que Para que usted De ese libro Pase Al disco duro Procese ese programa Cuando usted instale Ese programa Que es la Biblia En el disco duro Y lo baje Al archivo Cuando salga Por el monitor Va a ser de bendición Y eso lo necesitamos Que hay una palabra Creativa Aleluya Ese es bello Que hay una palabra Creativa Que hay una palabra Creativa Que hay una palabra Creativa Que tiene que ver Con una palabra De fe Si Pero cuando La fe tuya Se mezcla Con una palabra De Dios Se produce Una bendición Para provocar Una bendición Yo tengo que tener La palabra de Dios En mi mente Y tengo que permitir Que esa palabra Que está en mi mente Baje a mi corazón Cuando esa palabra De Dios Baja a tu corazón Déjeme decirle algo El cielo reina Gobierna el cielo Gobierna el cielo No gobiernan Ni tus emociones No Para nada Déjeme hacer una pregunta Alguien aquí Si quiere no diga Men si esto le va a ser Una vergüenza Pero alguien aquí Ha tenido ganas De matar a alguien Oye un amén Bien duro ahí Tu sabes Por que eso pasa Porque le permitimos Que gobierne Nuestro corazón Y cuando eso pasa Eso que se llama Concupiscencia Que está en tu corazón Porque aunque no Todos dijeron amén Les pasa a todos No mira el que está A tu lado Que ese también le pasa No vaya a ser Que le dé ahora Ni se lo diga No se lo diga Pero cuando yo Meto la palabra De Dios Aquí Aquí Tú sabes por qué Porque el corazón Tuyo está aquí Aquí está Tu corazón Esto no es Esto es el cardio Esto es Como diría Un mecánico viejo El carburador Ya no vienen Carburadores ¿Verdad? Eso no existe Eres Aquí Y cuando eso ocurre Tú dominas Tu corazón Cuando tú metes La palabra de Dios Aquí Tú sabes Porque dice la palabra De Dios Que tú tienes herramientas Para amar A tu enemigo Dios No va a darte Una orden Que tú no puedas hacer Cuando Dios dice No matará Es porque Tú puedes vivir Sin matar Cuando dice la escritura De zapato Con zapato Con zapato Metiéndole zapato Una caja de zapato Tú la llenas ¿Cómo? Metiéndole zapato El armario de ropa ¿Cómo tú lo llenas? Metiéndole ropa Y la cabeza Y la cabeza tuya ¿Cómo tú la llenas De la palabra de Dios? Leyendo la palabra De Dios No viene por hermosia Si es tremendo Cuando venimos a la iglesia Y ponemos los versículos Todos los lees Pero no basta No te basta Porque Acabo de preguntar Si algunos de ustedes Le dan deseos De matar a alguien Y usted dice que sí Quiere decir Que hay huecos No le estoy diciendo Cabeza hueca Está bien Hay huecos en esa cabeza Para meter Palabra de Dios Palabra de Dios Palabra de Dios Palabra de Dios Cuando eso ocurre Esa palabra Baja tu corazón Y sale por tu boca Y sale por tu boca Y sale por tu boca Esa palabra de Dios Es una palabra Preservadora La palabra de Dios Hace que las cosas Permanezcan Por su palabra A mí me fascina Ese versículo Yo lo dejaría ahí Muchos años Aunque podemos Cambiar el cuadro ¿Dónde está David Vargas? Dile que está a tu lado Perdiéndose una perdición No importa Pero ahí dice Que Él va a guardar En completa paz ¿Cuántos quisieran tener paz completa? Entonces cuando vienen esos momentos Que tú Lo que hay que hacer es Esa palabra que guardas Esa palabra Esa palabra Esa palabra que te bendice Esa palabra Esa palabra que te va A hacer que se aumente El respeto hacia Dios No hay otra manera De buscar ¿Cómo buscamos la excelencia En el servicio a Dios? En la palabra En la palabra Cuando empezamos a Cuando simplemente Usted piensa Escuchar y escuchar Por eso usted debe ser Como los de Berea Según la Biblia En Hechos 17 Corríjame Pues Pablo Dice que los de Berea No eran como los de Tesalónica Los de Berea Escudriñaban a ver Si lo que le estaba diciendo Que cosa tremenda Que cosa tremenda Si usted Mire No se le puede decir amén a todo Como no se le puede decir amén a todo Lo mejor que hay que hacer es Escudriñar la palabra Y chequear la palabra Y chequear la palabra Y chequear la palabra ¿Por qué? Porque esa palabra Va a hacer Que las cosas de tu vida Sean estables Esa palabra Que estremece A mi Si el Salmo lo dice Ante la presencia de Dios Tiembla la tierra Pero mire Los que han dirigido cultos Yo no puedo negar Que yo me gozo Cuando los veo que Porque los que vienen A dirigir el culto Se les olvida hasta el nombre El nombre Que es el nombre de ellos Y después dicen Ay se me olvidó decir mi nombre Y hay hermanos y hermanas Que traen Yo los veo Tienen como cuatro páginas Aquí encima Y yo digo Wow señor Que se les olvide Que se les olvide Porque si no Están aquí predicando dos días Anyway Pero Se les olvida Gente que viene A los cultos Se les olvida La parte de los invitados ¿Por qué pasa eso? Porque uno está aquí Temblando Uno está aquí temblando Y se le olvida La ofrenda Se le olvida orar Y es que la presencia de Dios Tiembla la tierra Y a mí No lo puedo negar Que yo creo Que eso es bello Que uno sea reverente ¿Tú sabes? Uno no viene como un robot ¿Por qué? Porque uno viene Dependiendo de Dios Dependiendo de Dios Usted ve las hermanas Cuando danzan Están todas nerviosas ahí Es una cosa tremenda Y tú las ves Y hay algunas Que se les nota Que están temblando Y dices Wow Que lindo es el Señor Que lindo es el Señor Si pudiéramos vivir Como si estuviéramos Dirigiendo un culto siempre Consciente De que estamos Ante su presencia De verdad Que lo necesitamos Lo necesitamos Lo necesitamos La palabra de Dios Viene a nuestra vida Esa palabra de Dios Esa palabra del Rey Viene a nuestra vida Para asegurar nuestra obediencia ¿Cuántos dicen amén? Mire Una de las cosas Que nosotros tenemos que tener Por eso es que Cuando usted ve un judío Y los que fueron a Israel Pero usted lo puede ver Donde sea ¿Verdad? Ellos tienen su gorrito Y sus cosas Pero llega un momento Que se quitan su gorro Se amarran una cosa aquí Se amarran aquí Que parece que van a curarse Y empieza ¿Por qué hacen eso? Porque Dios les dijo Que esa palabra Había que meterla En su mente Y había que tenerla Cerca Del corazón Y que había que tenerla En todo su ser Así es con nosotros Así es con nosotros Así es con nosotros Yo me gozo Ver a esa gente Porque ellos Ni se avergüenzan Ni nada de eso Ellos sacan Todas sus cosas Y dicen Espérate Que esta es la hora De Dios Esa palabra Nosotros necesitamos Asociarnos Con la palabra Para que Nuestra Obediencia Se asegure Cuando el rey Manda ¿Qué hay que hacer? Obedecer Entonces En muchas ocasiones El rey manda Y nosotros Empezamos a analizar No, no Si no estamos Llamados a analizar Estamos llamados A obedecer La palabra del rey La palabra del rey Siempre Me va a bendecir Y si me va a bendecir La palabra del rey Si Dios ha estado insistiendo En algo en tu vida Presta la atención Porque parece que Hay una bendición Jastreándote Hay una bendición Buscándote Que lo único Que falta es Que tú le abras La puerta Con la llave De la obediencia Porque la obediencia Es una llave Para abrir puertas Para abrir bendición Y esa palabra De Dios A nosotros Nos ayuda A esta edad Que tú tienes Nadie Déjame decirte Algo que tú piensas Tú piensas Algo como esto A mí nadie Me tiene que decir Lo que yo tengo que hacer Yo estoy Grandecito ya Y tú sabes Que yo digo eso Amén Eso yo digo Amén Porque la palabra Que tú necesitas Escuchar Es la que te da Dios Ahora La pregunta es Te ha dado Palabra a Dios Para corregir algo Que sigue suelto ahí Y por qué Dios Y por qué Dios insiste La pregunta es Por qué Dios Insiste Será que Dios Te ama tanto Será que Dios Te ama tanto Yo Yo creo Con todo mi corazón Que tú amas a Dios Vamos a dejarnos de eso Yo creo que Tú amas a Dios Yo amo a Dios Y yo creo que tú Amas a Dios Y Dios Sigue insistiendo Contigo Y a veces Nosotros lo que Hacemos es Pos poner La bendición Cuando lo que hay que Hacer son los ajustes Que hay que hacer Por su palabra ¿Cuántos dicen Amén? Por su palabra Porque cuando el Rey Manda Al Rey Hay que obedecer Al Rey Hay que servirle Con gozo Al Rey Hay que servirle Con gozo Es así Al Rey Hay que servirle Con gozo Y si usted Escudriña la Escritura Usted va a encontrar Maldiciones Por no servir Al Rey Con gozo Y como Él se merece Oye Que cosa Es algo tremendo Es algo tremendo Pero para que es La ley de Dios Si no es para Bendecirte Y bendecirme a mí Mire para que es La ley Para que es la ley La ley es para Bendecirte Para que sirve Un pare Un pare Para que sirve Un pare Para que sirve Un pare Pues chicos Para que no te mate El que viene Del otro lado Y para que tu no mate El que viene Por el otro lado Para eso sirve Un pare Para que sirve Una luz verde Pues sirve Para bendecirte Si te paras En el pare Recibes una bendición Si continúas En la verde Recibes una bendición Pero si en la roja Tu sigues Puedes crear un caos Que te puede costar La vida Eso es así Eso es así Si alguien aquí Se está comiendo La luz Y cree Que yo lo estoy Diciendo por usted Es por usted Si porque Yo tengo que estar Hablando de los que Se comen la luz Y de los que No hacen el pare Tú sabes Pero la ley Es para bendecirte Cuando nosotros Esquivamos Servir a Dios Nosotros estamos Revelándonos Contra su soberanía Cuando esquivamos Servir a Dios Cuando Dios pone Una Una asignación En tu vida Y tu la esquivas Pues Dios Dejó varios ejemplos En la Biblia Pero dejó un libro De alguien Que se llama Jonás Que Dios le dio Una asignacióncita Y era simple La asignación Párate allí Y di esto Y él Esquivó eso Se montó en el barco Que no tenía que montarse Los del barco Los tiraron al agua Dios Para protegerlo Le mandó un disfraz Y lo disfrazó De ballena Y Jonás Iba disfrazado De ballena Porque si no Se lo hubiese comido Un tiburón Entonces Dios Mandó O una ballena Yo no sé Yo no sé Que pez es ¿Verdad? Yo hubiese querido Que fuese un Un goldfish ¿Pudo haber sido Un goldfish? ¿Qué no pudo haber sido? Si era Dios Pero Cuando nosotros Esquivamos El hacer Lo que Dios Nos manda hacer Lo que provocamos Son situaciones Dile que está A tu lado Bienvenido A mi Hay un verso bello Que habla mi corazón En el libro De Jonás Cuando el dice Que Cuando el clamó En su situación Dios lo oyó Wow El oído de Dios Tu sabes lo que es el tipo Dentro de una ballena En lo profundo del mar Y Dios lo escucha La verdad que Dios Está bien pendiente De nosotros Yo no sé Si tú puedes notar Que Dios está Bien pendiente De ti Y bien pendiente De mi Y que donde menos Tú te imaginas Dios tiene su oído Esperando un clamor tuyo Es lo bello Es lo bello Cuando nos arrepentimos De la desobediencia Mire Lo bueno de Dios Es que el Dios De nosotros Es un Dios perdonador Nosotros no lo merecemos Pero esa es la gracia De Dios Entonces cuando nosotros Podemos Permitirle a Dios Por su palabra Perdonarnos ¿Cuántos dicen amén? Lo que va a hacer Es que ese perdón De Dios Va a convertir Nuestro corazón Va a traer Nuestro corazón A cambiar Eso se llama Arrepentimiento El arrepentimiento Si no viene Acompañado De cambio No es Si esa declaración De perdón No viene Acompañada De cambios Eso no es Arrepentimiento Eso es Un fake Arrepentimiento Arrepentimiento es Esa acción De cambio En mi vida Hacia esa conducta Equivocada Que tuve Por eso Cuando Cristo Viene a nuestro corazón Empiezan a cambiar Las cosas Empiezan a cambiar Las cosas Ese remolino Allá adentro Empieza a cambiar Las cosas Empieza a mejorar A uno Empieza a mejorar A uno Dile que está a tu lado Tú estás mejorando Tú estás mejorando Estamos mejorando Esa es la realidad Estamos mejorando Estamos mejorando Que hay quien De un paso Para adelante Y cuatro para atrás Bueno Por ahí va la cosa Pídele a Dios Que te apriete Pídele a Dios Que te apriete Ahora la pregunta Este Tiene que apretar Dios Con una situación Difícil No Entonces aprieta Tú con Dios Y usa la llave De la obediencia Para recibir bendición Cuántos dicen amén Si algo va a hacer Esa palabra En tu vida Es que va a inspirar Confianza Número uno Confianza en Dios Si algo podemos Si algo sabemos nosotros Yo creo Con todo mi corazón Que mis hijos saben Que yo los amo Con todo mi corazón Y saben que doy Unas pelas terribles Tus hijos no Hazle saber a tus hijos Que tú los amas Y que aún La corrección Tiene que ver Con el amor Eso es simple Eso es simple La corrección Viene con el amor Con Dios Dios es padre Y Dios Dios te ama Con todo su corazón Aún cuando te corrige Las correcciones de Dios Son una muestra De su amor Una muestra De su amor No nos ignora El Señor No nos ignora La manera que muestra Su amor Es que Sigue insistiendo Y que cuando te equivocas Hay un botoncito Allá adentro Lo que hace Tú sabes que es Dios Y cuando dices Lo que no tienes que decir Dios hace Cuando vas donde no tienes que ir Cuando pecas Está esa alarma ahí Y si esa alarma Está ahí Y yo sé que está ahí Y yo sé que está ahí Yo sé que está ahí Porque Porque el día de culto Esa alarma suena Tú dices ¿Qué es? Dios ¿Qué es? Tú sabes A la iglesia A vernos A alimentarte A echarle gasolina A ese Ocho cilindro ¿Qué? Porque eso es lo que hacemos Eso es lo que hacemos Eso es lo que hacemos Si algo hace Dios Con nosotros Con esa palabra Que nos Inspira A tener confianza Es que nos muestra Su perdón Nosotros tenemos que Oiga esto Recibir Por revelación Que realmente Fuimos perdonados Que fuimos perdonados Porque cuando Ese poder Del perdón Viene a tu corazón Las raíces De amargura Se secan Se pudren ¿Ves? Pero mientras Uno no tiene Claro El perdón De Dios Uno está buscando El desquite Una raíz de amargura No es otra cosa Que un desquite O sea En español Es que Te quedaste dado Usted nunca jugó eso Te quedaste dado Te quedaste dado Pues una raíz de amargura Es que te quedaste dado Pero cuando Tú recibes El perdón de Dios Y tú sabes Que Dios te perdonó Tú sabes Una de las cosas Que tú haces Perdona Perdona Una de las causas Entonces De las raíces De amargura Es la falta De revelación Del perdón Que Dios Compró En la cruz Del Calvario Sacrificando A Jesucristo Por ti Cuando eso Se aclara En tu corazón Cuando eso Se aclara En tu corazón Y tú puedes decir Ay pastor Pero usted no sabe Usted me hizo Ese hombre No Yo no sé Lo que te hizo Ese hombre Yo lo que sí sé Es lo que te hizo Ese hombre Eso es lo que yo sé Lo que te hizo Ese hombre Ese sí Yo sé Lo que te hizo Y lo que te hizo Ese hombre Es poderoso Y tú no vas A Perder Lo que compraron Por ti Por lo que te hizo Otro ¿Qué debo hacer Con lo que me hizo Otro? Debo perdonar Dice que La palabra del rey Es que La palabra del rey Es como Diga conmigo Con potestad ¿Sabe por qué Nosotros necesitamos Insistir en eso? Porque Si tú fueras Tan bueno Para olvidar Lo que te han hecho Como lo eres Para olvidar La palabra de Dios Porque es que Eso de que La palabra del rey Es con potestad Lo leímos Hace un ratito Y ya te dice Te había olvidado Eso es excelente Tú eres tremendo Pero si pudieras Olvidar Lo que te hicieron Hace una semana Hace dos Hace tres Hace un mes Hace dos Hace tres Hace un año Hace dos Hace tres Usa esa misma capacidad Para lo otro Ay pastor Yo tengo Mala memoria Pues mira Eso es un atributo Le digo yo Da gloria a Dios Por eso ¿Ves? Da gloria a Dios Por eso Hay gente que tiene Una memoria tan tremenda Pero para recordar Lo malo ¿Usted conoce gente así? Podría decir amén Por usted mismo ¿Cuántos se acuerdan De la primera La primera pela Que le dio a su papá ¿Se acuerdan? Y del primer regalo Que hay que esforzarse un poquito más Para el primer regalo Hay que pasar un poquito más de fuerza ¿Por qué? Porque necesitamos Ejercitarnos En recordar Lo bueno En recordar Lo bueno En recordar Lo bueno Ahora mire Diga usted Si no es cierto Que los buenos recuerdos A ti te hacen sentir bien ¿Verdad? Los buenos recuerdos Te hacen sentir bien Hay maestras Que te traen Buenos recuerdos Pues no pienses En los otros No pienses En los otros No pienses En los otros ¿Por qué? Por la cruz ¿Tú sabes Cuántos churrascos Yo me he comido En casa? ¿Y cuántas Lasañas Y cuánto Cuántas avenas Y cuántas farinas Y cuánto Wow Entonces yo me voy a acordar Más que de aquel bistec Que por poco me mata Oye Ustedes se ríen Ustedes me ayudan A alimentar eso ¿Ah? Cuando hablo De aquel bistec Y aquellas habichuelas Que estaban todas abajo Y aquí va Había un mar Sí pero Y las habichuelas De Cuando los Nietos míos Lleguen Y yo Ayúdalo Señor Cuando los Nietos míos Lleguen Ellos van a decir Ay que rico Cocina abuela Pero no saben Y sabe que Yo no se los voy a decir Porque es posible Que no me crean Entonces quedo yo Con el bustero También Entonces voy a Amargarme con ellos Porque no me creen Tampoco Es que así Así son las cosas Uno sigue atando Y atando Y sumando Y sumando Y sumando No empieza a sumar Cosas buenas 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 Haz un banco De buenos recuerdos Haz un banco De buenos recuerdos Lo demás Al fondo del mar Con todos tus pecados Al fondo del mar O sea Si Dios Por eso Miqueas dice Quien tiene un Dios Como el que nosotros tenemos Bello eso Que toma nuestros pecados Y los tira Al fondo del mar Y el tiró Los pecados Nuestros Al fondo del mar Pero Con esos pecados No se No se fueron Todos esos recuerdos Y todas esas cosas Entonces Que quedo Lo bueno Yo me gozo Cuando Juan Guzmán Da testimonio Porque él dice Que Dios quiere Todo lo tuyo Que no sirve Y todo lo que sirve Te lo deja Y es así Entonces Porque yo Ay yo lo que tengo Ay yo Ay Es que yo de mi mamá Lo único que tengo Es un recuerdo bueno Acuérdate de ese nada más Es que fue cuando se murió Yo traje esta mañana Lo que pasa que no Vine con Juan Lo dejé en el carro Yo traje esta mañana Una foto Que está La iglesia La iglesia Antes Y esto está En las columnas Zora Y se ve todo el fanguizal Ahí Ahora mismo usted Estaría en un fanguizal Ahí Todo eso Oye Un fango ahí Terrible Hasta allá Y estaba Y yo Pa Vi esa foto Y me la traje Y una foto Y Juan Que está allá En el techo Echando cemento Con Alecito Una foto Bueno Esas fotos De aquel tiempo El cemento Para hacer el mesaní Que nosotros tuvimos Como dos años Allá arriba Antes de mudarnos Para acá abajo ¿Usted cree que no es No es importante Para nosotros Que usted compre Esa bolsita de papa Si lo es Porque así fue Que nosotros Hicimos todo esto Administrando bien Las poquitas cosas Que el señor nos da Las poquitas Que nos da Porque sabemos Que nos va a dar Grandes cosas Quizás no aquí Y eso también Yo lo sé Puede ser que no sea aquí No importa Pero entonces Tendré tesoros En el cielo Tendremos tesoros En el cielo Y eso Y eso Tiene que llegar A nosotros Como una revelación Oye David Cuando yo dije Donde está David Barca ¿Tú estabas ahí? ¿O tú te estabas Escondiendo? Dile que está a tu lado Tú eres una bendición No pero dile Que te lo creas Tú eres una bendición Tú eres una bendición Señáralo Dile tú eres una bendición Tú eres una bendición Tú eres una bendición Dile a dos o tres Que están cerca de ti Tú eres una bendición Tú eres una bendición Tú eres una bendición Tú eres una bendición Es así Es así Mire Dios lo está haciendo Con nosotros Pues nosotros Somos una bendición Nosotros no somos La gran cosa Dios Es el Rey Él es la gran cosa Pero Pero miró para acá abajo Y no está usando nosotros A nosotros A nosotros Eso tiene que ser un chiste Un chiste Sí Para los ángeles Para el diablo Es una molestia grande Para los ángeles Sabe Yo quisiera imaginarme Es cierto La Biblia dice Que por uno que venga Al arrepentimiento Hay una fiesta en los cielos Pero mire Cuando los ángeles Ven por la mañana Cuando tú amaneces Tú estrujas Y te levantas En lo que todos esos huesos Caen en su sitio Mire Así mismo Están los ángeles En el cielo Cuando tú te estén jugando La boca Que mira así En el espejo Y dice A rayos De hecho Los ángeles Ahí están Ellos se gozan Porque saben Que tú vienes Para la iglesia Vienes para la iglesia Vienes para la iglesia Tan pronto Te montan En el carro ¿Sabe qué Hacen los ángeles? Yo me imagino Me imagino A Miguel Míralo así Y decir Acompáñalo Acompáñalo Y salen legiones De ángeles Esa palabra Va a inspirar Nuestra confianza En el Señor Va a inspirar Nuestra confianza En el Señor Miren Nosotros estamos Aquí en lo natural Pero estamos Dentro De un nivel espiritual Ese no lo vemos Ese no lo vemos Pero está pasando Está pasando Pero está pasando Dios está con nosotros Eso del Emanuel Eso no era un nombre Eso era una revelación Era su presencia Su presencia Y Dios está con nosotros Y Dios está con nosotros Dios está con nosotros Cuando eso ocurre Usted empieza a sentir Confianza Usted vive confiado Por el Dios Veía el mar Y veía el mar De donde él lo escribía Eso es lo que se ve Y veía la tierra Y veía la luna Y Dios era más grande Que todo eso Donde él estaba viendo a Dios Dios estaba con él Y en tus soledades Dios está contigo No es menos Es el mismo Dios de Juan Que está contigo Cuando el sol te quema Cuando las situaciones Te derriten Ahí está el Dios de Juan Contigo Ahí está el Dios Todopoderoso Esa palabra Nos va a dar poder Para renovar nuestras vidas La Biblia dice Que él envió su palabra Y lo sanó Y si él puede sanar Una dolencia física Puede sanar Cualquier dolencia En tu vida Puede sanar Un emocional Mire Las dolencias emocionales ¿Dónde están? Están en el cuerpo Las dolencias emocionales ¿Dónde está el alma? El alma está en el cuerpo Cuando tú tienes Un problema emocional ¿Dónde está ese problema? Está en el cuerpo La pregunta es ¿Qué pastilla toca eso? Déjeme decirle algo Cuando Dios te hizo Te hizo Te hizo Bello Y perfecto Así tú eres Que haya gente Que no tenga la capacidad De ver eso En ti Hay gente ciega ¿Ves? Y si tú no lo ves Eres también De ese grupo de ciegos Pero así fue como Dios te hizo Así como Dios te hizo Si Dios te hizo así De esa manera Ya tú no necesitas Que te estén echando Tantas flores Porque ya tú lo sabes Tú lo agradeces El que lo dice Si alguien lo dice Pues chévere Tú lo agradeces Pero si nadie lo dice Tú lo sabes Carmen tú sabes Que tú eres negra Pues eres ciega Porque bastante negra Que eres Anyway Tú no necesitabas Que yo te lo dijera Y tú sabes Que eres bella Eso sí lo sabes ¿Verdad? Pero sin guille tampoco Está bien humilde 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 Eso es humilde Eso es una descripción Simplemente es una descripción No es nada de orgullo Ni nada de eso Es así Es así Sabes Cuando eso ocurre Pues tú tienes una revelación ¿Por qué? ¿Por qué esto es bueno saberlo? Porque Dios te hizo tan tremendo Mire Dios le hizo Dios hizo Tú eres Tú eres más tremendo Que un carro híbrido Va Que un carro eléctrico Tú eres mejor Te voy a decir por qué Porque Lo que tú necesitas Tú lo produces Tú lo produces Tú lo produces Cuando alguien en depresión Habla conmigo Yo le pregunto una cosa Rápido Mirándolo fijamente A los pies Le pregunto ¿Qué sei tú eres de tenis? Y me dicen El sai de tenis Yo le digo Pues cómprate unos tenis Tú no tienes tenis Cómprate unos tenis Cómprate unos tenis Vete a hacer un poquito de ejercicio Porque la máquina esa tuya Produce El antidepresivo El químico Oiga esto El químico Que necesita el cuerpo Para controlar la depresión Lo produce el cuerpo Por eso es que si un día Usted va Si usted necesita Un psiquiatra No se sienta mal Por eso Si usted necesita Un día Un psiquiatra Trate de que Este psiquiatra Pues sea un monstruo En farmacología Para que pueda Darte las recetas Que usted necesita Eso es así Ahora déjeme decirle algo ¿A cuánto le gusta el azúcar? El azúcar ¿A cuánto le gusta el azúcar? Claro Los que son mancos Que no levantaron la mano Los entendemos Pero podían hacer así ¿A quién no le gusta el azúcar? Tu cuerpo la produce Cuando la echas Demás por aquí Cuando la meten Demasiado por aquí Lo que lo produce Pues trabaja menos Mire No voy a preguntar A cuánto le gusta el alcohol Pero tú puedes oír gente Decir No Es que el alcohol Es bueno Si pero es bueno El que produce el cuerpo No el que tú le echas Por aquí Y dicho sea De paso Es un antidepresivo Está bien Si usted se deprime No se le ocurra Beber el ron Va a deprimirse más Lo único que yo te quiero decir Es que lo que tú necesitas Se reproduce en ti Tú eres tremenda Maquinón Tú eres un maquinón Tú eres un maquinón Eres perfecto Porque Dios hace cosas buenas Entonces Dios va a darte poder Por esa palabra Para que tu vida se renueve Dios va a darnos poder A los tentados Para vencer las tentaciones Va a hacer que la lengua Del mudo cante Dios va a dar victoria Sobre los asaltos de Satanás Dios te va a dar victoria Sobre eso Es bello escuchar a Judas decir Que Dios es poderoso Para guardarnos sin caída ¿Cuántos dicen amén? Dios es poderoso Para guardarte sin caída Pero no te arrime el barranco No te arrime el barranco Dios es poderoso Para guardarte sin caída Y los que se han caído Saben que va Dios gritándole Cuidado, 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 cuidado Cuidado, cuidado, cuidado ¡Ran! Dios es poderoso Para guardarte sin caída Dile que está a tu lado Ayúdate Que yo te ayudaré Ahora no lo vaya a buscar a la Biblia Porque Ayúdate Que yo te ayudaré Si alguien se quiere poner a dieta ¿Verdad? Y le dice a su amada esposa O esposo Vamos a tratar de bajar unas libritas Claro Que la respuesta debe ser Vamos a dejar eso para enero Vamos a vivir felices hasta enero Y después de rey Llegamos Pero Ok, ya llegó enero Y allá están Y usted ve que la Su amada esposa Está haciendo una ensalada Y usted le dice ¿Tú vas a cocinar hoy? Pero no me dijiste que empezamos Una dieta para bajar unas libras Ayúdate Que yo te ayudaré Hay una parte Que te corresponde a ti Hay una parte que te corresponde a ti Ciertamente hay una parte Que te corresponde a ti ¿Por qué había que decirle a un hombre Esfuérzate y sé valiente? Eso para Eso para Josué fue una palabra de Dios Eso a veces a la gente Es como un regaño Una ofensa No, no, no Sigue siendo una palabra de Dios Para ti también Sigue siendo una palabra de Dios Y Dios Te va a dar la victoria Por esa palabra Que es una espada La espada que usó Jesús En el desierto Para defenderse de las tentaciones De Satanás Y la respuesta de Jesús Era simple Escrito está La pregunta es ¿Qué sabemos nosotros Tú y yo De lo que está escrito Para poderle Para poder contestarle a Satanás Escrito está Y mantenernos Y mantenernos firmes ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que tú necesitas Saber las promesas de Dios Sobre tu vida Porque esa promesa Yo necesito Recordármela Y necesito pedir Basándome en esas promesas Y esas palabras Que Dios ha dicho Que no se ve No importa que no se vea Si el profeta Mandó a decirle A su siervo Chequeate Si viene un aguacero Y el siervo le decía No se ve nada Vuelve y mira Nada Vuelve y mira Menos Pero llegó la bendición Llegó la lluvia Llegó la lluvia Y de esa misma manera Va a llegar tu bendición Y de esa misma manera Va a llegar la lluvia Dios va a dar poder Al que sufre Para poder soportar Con paciencia Y sacarle provecho A la prueba Cuando viene esa prueba Usted debe pensar Yo le voy a sacar Algo bueno a esto Este dolor Yo se lo voy a cobrar Al diablo Esta situación Yo se la voy a cobrar Al diablo Esta inquietud Yo la voy a cobrar Yo le voy a sacar Provecho a esto La palabra de Dios Siempre va a traer Esperanza a tu vida La palabra de Dios Va a traer paz A tu vida La palabra de Dios Va a traer visión A tu vida Es por eso Es que nosotros Necesitamos La palabra de Dios 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 Es el aguijón Es el aguijón Es el aguijón De la muerte La palabra del Dios vivo Es el aguijón Del desánimo La palabra del Dios vivo Es el aguijón De la depresión La palabra del Dios vivo Es el aguijón Al problema En los matrimonios La palabra del Dios vivo Es el aguijón A la estrechez económica Es la palabra Del Dios vivo Los que no tengan uñas postizas Denle un aplauso al Señor Gloria Gloria Mire Déjeme decirle más Tú no tienes changuería Tú tienes ausencia De la palabra de poder Eso es lo que nos ocurre Nos faltó una palabra Nos faltó una palabra Nos faltó una palabra Por eso es que a ti Nadie te puede venir A decir lo que tú tienes que hacer Pero si te dice Dios Una palabra Una palabra Con una palabra Hay un cambio así Una palabra de dirección Una palabra Una palabra Que amplifique tu imaginación Y traiga una visión clara A tu vida Una palabra de Dios Porque la palabra de Dios No falla No falla Ok ¿Dónde la busco? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esta es la Biblia Esta es la Biblia Lee la Biblia Lee la Biblia Lee la Biblia Si usted tiene problemas Con las matemáticas Lea números y crónicas Ejercita la memoria Si porque la realidad es Que hay que meterle con caña Cuando uno va por esos libros Ahí hay que meter una fuerza Eso es como una Eso es como cuesta jiva Cuando usted da cuesta jiva Que hay que Es así Pero ¿Por qué será eso? ¿Por qué será? Tú vas a estar toda la vida Leyendo Salmos Toda la vida Tú vas a estar leyendo Salmos Pregúntale a quien está a tu lado Toda la vida Tú vas a estar leyendo El Evangelio de Juan Toda la vida Toda la vida Toda la vida No Métete un día en crónica Lee el libro del profeta Amos El de Abdias El de Miqueas Que cuando te tropieces Con ellos en el cielo Le diga Yo leí tu libro Y fue una bendición Esa palabra Me marcó Cuando estuve atravesando Esta situación en mi vida O que puedas decirle Vino una multiplicación A mi vida Porque usé esa palabra Que dejaste escrita Va a ser tremendo Va a ser tremendo Porque esa palabra Va a ayudarnos A redefinir A enfocar Nuestro esfuerzo cristiano ¿Por qué? Porque nosotros Dependemos Oiga bien Exclusivamente De la palabra Es hermoso Cuando nosotros Cantamos a Dios Que bueno Que bueno es cantarle al Señor Que tremendo Es cuando oramos al Señor Que bello Que bello Que bello Que bello Son las Las predicas Los cultos Cuando salimos De la iglesia De la iglesia La palabra Dile que está a tu lado Tú necesitas La palabra Mire Años Llegamos diciendo Que el mejor Antidepresivo Es La palabra De Dios Métase dos Versículos Bíblicos Por la mañana Y ya usted Se metió Una porción Fuerte De antidepresivo El mejor Antiácido Yo no sé Si usted Padece De De reflujo Muchacho Los que Padecen De reflujo Han tenido Un adelanto Del infierno En su cuerpo Porque lo que Sube Eso es Fuego El que No padece De eso De gloria A Dios Que no tiene No tiene El infierno Ni cerca Pero sabe Que tienen que hacer Los que padecen De reflujo Entre otras cosas Tienen que tomarse Un antiácido Por la mañana Si usted Coge la Biblia Y se Mete Sus antiácidos Por la mañana Porque con Bastantes ácidos Te vas a encontrar Durante el día Pero ya usted Se comió Se bebió Sus antiácidos Situaciones ácidas O tóxicas Como usted las quiera llamar Y por la noche Antes de acostarse Se toma también Otro antiácido Y usted duerme feliz ¿Ve? Usted no se ha levantado Por la noche Que el volcán Se prende ¿Alguien aquí Ha padecido De eso? Y a rayos Que muchos Somos ¿Eh? Eres Tiene que cuidarse De eso Hablando ¿Verdad? Tiene que cuidarse De eso No puede dormir Flat así Bueno Las camas Mías Tienen unos zapatos Atrás Y la cama Es así Mira La cama Es así ¿Verdad mami? A veces yo encuentro Aicia por allá abajo Y tengo que Pero no La cama es así Y cuando la cosa Se pone brava Tengo que dormir Con dos o tres Almohadas Y la cama así Casi estoy sentado Porque si llega a subir El dragón ese Te quema la voz Te deja mudo Digo Los que son cantantes Tienen que cuidarse De eso Tremendamente Pero para El antiácido emocional ¿Qué es peor? Porque el antiácido emocional No te quema la voz Te quema el cerebro Y te quema la emoción Entonces no controla Y cualquier cosa Te pone triste Y cualquier cosa Tú sabes Te vuelves una porquería Esa es la realidad Esa es el trabajo Del diablo Pero si usted Se mete un par De antiácido Por la mañana Hay quien Tiene que tomarse Uno Antes de la comida ¿Cómo se llamaba Aquella? Carafate Así se llama Yo me tomaba eso Antes de cada comida Cuando la cosa Se pone grave Cuando yo sé Que voy a cantar En algún sitio Que quiero ir a matar Y darme guille Pues yo todo ese tiempo Me meto unas pepas Por la mañana azules ¿Verdad? Dicen Y entonces No como No tomo refresco No tomo No como salsa Nada que me produzca eso Ahora ¿De qué yo estoy hablando? Yo estoy hablando De que cuando Cuando tú sabes Que tú Eso te da Tú tienes que evitar Que esas raíces De amargura Vuelvan a tu vida Que esos Que esos recuerdos Que te dañan Vuelvan a tu vida Que esas situaciones Que te controlan No que tú controlas Vuelvan a tu vida Porque esos son Los antiácidos Que no te dejan funcionar Y encima de eso Pues no Esto es una recomendación Le voy a decir Donde ese antiácido Se apaga ¿Sabe cómo? De rodilla De rodilla De rodilla Cuando usted tenga Una situación ácida Póngase de rodilla Póngase de rodilla Y quema Empiece a decir Ay Dios mío Empiece por ahí Ay Dios mío Ay Padre Ay papito lindo Ay Diosito mío Ay papito tan bueno Ay papi Ay Dios Ay 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 ¿Sabe qué hace Dios? Mire Dios es tremendo Dios se para Al lado tuyo Y empieza a coger Todo ese antiácido Y todo ese ¿Qué era lo otro? Antiácido Y la depresión Todo eso Dios la empieza a coger Y se le empieza A derramar Al diablo encima Y él la coge Y empieza a derramarse Al diablo encima Entonces Cuando tú te levantas De ahí Que tú te levantas Diciendo Gracias Señor Gracias Dios Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor El diablo tiene una Tiene una Tiene una Tiene una acidez terrible Y una depresión Que no tiene quien se la cure De rodilla Acuérdate de ese truco De rodilla De rodilla De rodilla Mire Es que yo vengo De una iglesia Que Que al frente Ponían una Una maderita ahí Y uno se ajodillaba ahí Pero Los evangélicos No se arrodillan Por lo menos De rodilla ¿Dónde dice eso Pastor? En la Biblia El enemigo No quiere Que tú te enteres De las herramientas Que tú tienes Y de la bendición Que hay para ti Cuando nosotros Hacemos las cosas En nombre del Rey Tenemos que apoyarnos En su palabra ¿Por qué? Porque su palabra Mire Usted puede decir No Es que ese marido mío Lo que tiene por corazón Es Un yunque Pues mire Relax Porque la palabra de Dios Quebranta los corazones La palabra de Dios No sea No sea tan cruel Dele una palabra de Dios Esa palabra de Dios Como Dios es amor Esa palabra de Dios Que es lo más poderoso El amor de Dios Eso destruye Todo corazón Duro Quebranta los corazones Si algo hace La palabra de Dios Es que da Aliento Consuela A los desalentados Eso hace La palabra de Dios Si algo hace La palabra de Dios Es que le amplifica La fe a la gente La palabra de Dios Dios No te ilusiona No, 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 no Dios te inunda De su fe Dios te ve Te hace ver Lo que no se ve ahora Te hace llamar Las cosas Que no se ven Como si fuesen Eso solamente Lo hace la palabra De Dios La palabra de Dios Produce en ti Santidad Algo que es Indispensable Para ver Nosotros no cantamos Cara a cara ¿Verdad? Suena lindo eso ¿Verdad? Solo déjame Mirarte Cara a cara Hay que ser Santo Para eso Y la palabra de Dios Produce eso En ti Y en mi ¿Cuántos dan gloria A Dios por eso? Entonces eso Se va a poder hacer Eso se va a lograr Eso se va a lograr Y cuando nosotros Rogamos al Señor Por la palabra Mire Dios es fiel Para cumplir Su promesa Cuando nosotros Practicamos La palabra Nadie 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 Te puede engañar Porque usted está Practicando la palabra Nadie Va a meterte Las cabras Usted está Practicando La palabra De Dios Usted está Parado Sobre las rocas Aleluya Cuando usted Practica La palabra De Dios Usted no es Un mojiguete Usted es Alguien Sabio Sabio Porque la palabra De Dios Es lo que hay En tu corazón Esa es la pequeña Gran diferencia Por eso Tenemos que leer La palabra De Dios Es real Porque es real Porque es la palabra Del Rey Y es verdadera Entonces habla Más que nunca Esa palabra Del Rey Que es el Evangelio De Paz ¿Sabe quién nace? El Príncipe De Paz Si él es el Príncipe De Paz Y yo vivo En ese imperio Donde él es el Príncipe No puedo tener Menos que eso No puedo tener Menos que eso Es el Príncipe De Paz Si algo Tengo como herencia Es que tengo La Paz Del Reinado Donde vivo Porque él es El Príncipe De Paz Tenemos que creer La palabra Tenemos que defender La palabra La mejor manera De defender La palabra Es viviéndola Es parándonos Con ella Usted y yo Sabemos Que nuestra naturaleza Los sentimientos Más profundos De nosotros Lo que lo mueve Con poder El lenguaje Que maneja Esa emoción Es el lenguaje De la palabra De Dios Es la palabra De Dios Yo me gozaba Ahorita Viendo a las hermanas Y ver a alguna gente Secándose lágrimas Y yo decía Wow Era la canción La palabra De Dios La palabra De Dios La palabra De Dios Va a traer En tu vida Y a mi vida La paz Que sobrepasa Todo entendimiento Aleluya Y eso es dominio La palabra De Dios Trae dominio ¿Por qué? Porque esas cosas Tú las dominas A través De la palabra De Dios Esa es la bendición La palabra De Dios Produce en ti En mí Lo que nadie Puede producir La palabra De Dios En ti Y en mí Ha traído Unos cambios Que no lo No lo pudo hacer nadie Pero la palabra De Dios Si Su amor Su revelación Fue la palabra Fue su palabra La que ha hecho Sus cambios En nosotros Hoy tú eres mejor Que ayer Por el efecto De la palabra Y mañana Serás mejor Porque hoy Tú te has expuesto A recibir Una palabra De Dios Una palabra Que te transforma Una palabra Que te conmueve Una palabra Que te hace Que te hace reír Pero una palabra Que te hace llorar Una palabra Que te anima Y una palabra Que te humilla Eso nosotros Lo necesitamos Cuando viene De Dios Nosotros lo necesitamos Cuando viene Una palabra De Dios Cuando viene Una palabra De Dios Que te llena De felicidad Una palabra De Dios Que te inspira A ser mejor Con Dios Y eso es ser Santo No es por Complacer a nadie Pero la palabra De Dios Me lleva A complacerle A él Y cuando yo Le complaco A él Es simple No me como El padre Y si no me como El padre Por complacerlo A él No choco Con nadie Porque él Me dejó Eso Para eso La palabra De Dios Afecta Todo nuestro ser La palabra De Dios Suaviza Tu corazón Y el mío La palabra De Dios Alimenta Tu esperanza La palabra De Dios Estimula Nuestra imaginación Eso hace La palabra De Dios La palabra De Dios Va a dirigir Tu juicio Va a ordenar Tu voluntad La palabra De Dios Va a alegrar Tu corazón La palabra De Dios La palabra Del hombre Te puede encantar Por un tiempo Pero se pone Monótona Pero la palabra De Dios Se pone mejor Se pone mejor Se pone mejor Cada día La palabra De Dios Es poderosa En todas las ocasiones La palabra De Dios Es poderosa Cuando estoy En salud Y cuando estoy Enfermo Es poderosa La palabra De Dios Cuando estoy En victoria La palabra De Dios Es poderosa Pero cuando estoy Atara La palabra De Dios Es poderosa Cuando estoy Disfrutando De una prosperidad Económica La palabra De Dios Es poderosa Pero cuando estoy En estrechez La palabra de Dios es poderosa, la palabra de Dios es poderosa en todo tiempo, cuando estoy con mis hermanos juntos y en armonía es poderosa la palabra, pero cuando estoy en mi desierto solo la palabra de Dios es poderosa siempre tiene poder, mire es preferible que te acompañe una palabra de Dios que el mejor de los ejércitos por eso el salmista decía aunque un ejército acampe contra mi no temer a mi corazón estoy confiando en la palabra de Dios dale una poderosa ovación al rey vamos a estar en pie este es el tiempo de buscar de Dios este es el tiempo usted se alimenta a diario trate de leer la Biblia a diario consigas una Biblia pastor cual, cualquiera en español cualquier Biblia en español cualquiera ay es que la que yo tengo es católica que sabes tu si es católica o no leerla yo tengo Biblias católica de hecho despedí el funeral de Ariel con una Biblia católica no con una Biblia católica prediqué de un libro de esa Biblia Dios Dios su palabra búsquero lea cuando tengo una situación de rodilla de rodilla yo creo que cuando yo que cuando yo me arrodillo tienen que haber unos botones en mi rodilla que cuando yo me arrodillo se levanta el ejército del cielo se levanta el ejército del cielo se levanta el ejército del cielo se levanta hay un ejército a favor tuyo hay un rey con potestad que te ama que te defiende que te anima demos gracias padre te damos gracias por tu amor tu bondad tu misericordia por tu paz gracias por tu palabra señor gracias 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 por tu palabra bendita gracias porque tu palabra nos anima tu palabra nos instruye tu palabra nos redargulle tu palabra hoy señor tu palabra ha sido nuestro antidepresivo para toda esta semana y ha sido nuestro antiácido también señor gracias por bendecirnos con tu palabra gracias por ser tu Jesús el verbo te amamos Jesús y te damos gloria y te damos honra y esta palabra va a tener un efecto poderoso en nuestras vidas para la gloria de tu nombre amén y amén si usted ha recibido a Cristo si se ha bautizado en las aguas yo necesito que me de un minuto vamos a compartir la santa cena y luego despedimos el culto aleluya solo dios hacia el hombre feliz solo dios hacia el hombre feliz la vida es nada todo se acaba solo dios hacia el hombre feliz solo dios hacia el hombre feliz solo dios hacia el hombre feliz la vida es nada le voy a pedir a los hermanos que me de un minuto los que están en su asiento para terminar y bendecirle y bendecir su salida gloria al Señor para que no se vayan no se vayan mire los católicos no nos íbamos hasta que el cura dijera podemos ir en paz democracia del Señor yo no lo digo así para que no digan que estoy como medio cura pero después que tomemos la santa cena despedimos el culto gloria al Señor en Jesús yo decía que en lo que los hermanos reparten que yo me iba a gozar un día si veía a los hermanos los de Gil Brothers caminando en Jerusalén pero sabes que donde realmente nosotros nos vamos a gozar es caminando en el cielo caminando en el cielo eso va a ser algo tremendo yo no me lo quiero perder ese viaje sigue yo no me lo quiero perder el apóstol Pablo cuando le escribe a los de Corintios él le dice que le iba a dar lo que él había recibido el Señor la noche antes de ser entregado tomó el pan y partiendo lo dijo este es mi cuerpo que por vosotros es partido y lo repartió como nosotros hemos repartido en esta hora tomó la copa y le dijo a sus discípulos este cáliz es el nuevo pacto es mi sangre la cual es derramada para el perdón de pecado todas las veces que comieren anuncien mi muerte y hoy nosotros participamos de ese mismo evento de ese mismo evento el Señor está aquí el Señor está aquí el Señor está aquí la Biblia dice que nos debemos examinar unos a otros y yo quiero que tú inclines tu rostro y examines tu corazón examina tu corazón el apóstol Pablo dice que que algunos en pecado habían participado y que por eso algunos estaban enfermos y otros muertos o duermen dijo Pablo pero si nos examinábamos no comemos juicio ni bebemos juicio participamos de estos elementos representativos del cuerpo y la sangre de Jesús y yo quiero invitarte a que participes de estos elementos que dicen lucho del cuerpo si no hay que quieras que quieras que la canción yo tengo más que dar de los dos tuyo Señor Aleluya Si puede tomarle la mano El que está cerca de usted Los que están en los asientos Si pueden estar en pie Tomarse la mano Vamos a orar Y vamos a despedir esta reunión Déjalo yo Lo vamos a cantar ese corito Linda esa canción Acéptame como ofrenda de amor Como un sacrificio agradable en tu nombre Grato perfume Yo quiero ser Señor Acéptame como ofrenda de amor Como un sacrificio agradable en tu honor Grato perfume Yo quiero ser Señor Aleluya Vamos a orar para despedirnos Amantísimo Padre Celestial Volvemos delante de tu presencia Y te damos gracias Por tu amor y tu misericordia Gracias por el privilegio que nos concediste De participar de tu cuerpo y de tu sangre Señor que siempre que lo hagamos Recordemos que tú vienes en breve Y vienes pronto por cada uno de nosotros Gracias por esta palabra Señor Porque tu palabra es viva y eficaz Y es más cortante que toda espada de dos filos Señor tu palabra es lumbrera a nuestro camino Gracias porque tú siempre nos redargulla Y nos animas Señor Y nos enseñas a través de tu palabra Te pedimos Señor que al salir de este lugar Sabemos que tu presencia Era con nosotros Te pedimos que envíes un escuadrón de ángeles Que acampe alrededor de cada uno de nosotros Y que atesoremos Tu palabra en nuestra mente En nuestro corazón Y que siempre salga una palabra poderosa Por nuestra boca Todas estas cosas las pedimos En el dulce nombre de tu amado Hijo Jesús Amén Saluda a tu hermano Bendice a tu hermano Nos vemos el martes El martes También el domingo No olvides las papitas Los discos Y memorízate un versículo para el viernes Que yo creo que el pastor el viernes ¡Lluya! ¡Gloria a Dios! ¡Malcano! ¡Gloria a Dios! 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 El amanecer nació Emanuel, nació Jesús, yo lo quiero ver. En humilde pesebre, en humilde pesebre, nació un niñito, nació un niñito, para que la paz llegue, para que la paz llegue al mundo entero, al mundo entero. Al amanecer nació Emanuel, nació Jesús, yo lo quiero ver. Ese niñito quiere, ese niñito quiere que seamos buenos, que seamos buenos, para que la paz llegue.